Panorama con Edwin de la Cruz Recientemente se han producido unos accidentes que a mi me han llamado mucho la atención Uno de ellos es el que se produjo en Navarrete Donde un Toyota Canary, un vehículo que está diseñado para transportar normalmente tan solo a 6 personas Esto quiere decir que el conductor más otro de pasajero y 4 atrás Y aquí a veces para forzar un chequeo en mingo le ponen 5 atrás y va un chequeo incómodo Pero de una manera y de una forma muy peculiar Este Canary que se accidentó por Navarrete que cayó como a un rito Andaba con 17 personas, 10 y 7 personas De ellos la mayoría nacionales haitianos que venían al país de manera ilegal Y otros eran dominicanos Qué penoso esto, qué penoso esto Ahora se produjo otro accidente En la que fallecieron 3 personas Precisamente en las inmediaciones de un puente Y cayeron en un río que estaba por ahí bastante cerquita Esto fue, a ver si lo veo acá, bueno no me encuentro aquí ahora mismo Entonces yo decía La Intran y la Dijeset están concentrados señores en poner multas El negocio de las multas Usted ve a los AMED, a los jovencitos recibiendo macanas por los demás rangos Detrás de encontrar una falta para imponer una multa Independientemente de todo Y déjenme decirles que la misma ley de tránsito con la que ellos se rigen Establece en uno de sus artículos que también el agente puede acceder a una amonestación verbal Sin tener que imponer la multa, pero no lo hacen Es la multa porque parece que tienen cuotas que cubrir Cuotas que cumplir En la Dijeset o en la Intran Entonces, ¿por qué mejor no se concentra en la Intran En hacer una campaña masiva de concientización De cómo conducir? Ah, que aquí lo han hecho muchas veces Sí, pero no importa, no nos vamos a cansar de que lo hagan Porque no es posible Que aquí se estén produciendo tantos accidentes de tránsito O hay un problema en las vías que no están bien asfaltadas Y que hay un hoyo o que hay un desnivel Y que si el individuo va a cierta velocidad En un desnivel de un hoyo de esos Pierda el control de guía y se va hacia un lado Se estrella, se volca y ahí mueren todos Pero si las calles estuvieran correctamente asfaltadas Con un conductor bien concientizado Va a la velocidad prudente Con una calle buena no hay forma de que se produjan accidentes No hay formas Entonces la república tiene que empezar, señores, de país A trabajar para disminuir los accidentes Entonces Intran Entonces dije, hay que concentrarse en concientizar Porque el asunto de caerle atrás a los dominicanos Para sacarle los bolsillos, el dinero de su bolsillo por infracciones Y otras veces por supuestas infracciones Y otras veces por inventos Y otras porque se la ingenian Y alguien dijo, ah, la placa número tal tiene una multa Como ha pasado en muchos casos Claro, el caso del senador este de la Vega Creo que cuando fue a inscribir su precandidatura No pudo hacer porque tenía 15 multas Entonces él decía, pero es que yo no manejo ¿Cómo yo tengo 15 multas si yo no manejo? Si yo no tengo un chofer Eso es en ese nivel Yo no sé cómo se habrá resuelto eso Pero ese es uno de los tantos Y muchos, y la gran mayoría son gente muy humilde De carrito de concho, gente normal Que le ponen sus multas a Nino Había uno que estaba en Estados Unidos Viviendo allá Y cuando tenía 5 multas Yo vivía en Estados Unidos Claro No manejaba más de tiempo y tenía 5 multas yo Así es mismo Realmente yo esperaba más de Intran Pero Intran se ha puesto a licitar rutas A convertir a los sindicatos en empresas En hacer correderos para los riquitos En la Lincoln con bicicletas Y nosotros, si fuera algo generalizado Porque vayan a hacerla para Santa Domingo Este Vayan a hacerlo para la Comana Vayan a hacerlo ahí en Herrera No, el grupo de los riquitos Donde más se nota Yo pienso que Intran no está en su mejor momento Intran no está en su mejor momento Y el tema del tránsito en la República Y los accidentes Van empeorando cada vez más